A nivel político, es calificar a los demás, no encontrar mis cualidades buscando los efectos de los otros y potenciando lo que yo soy. Eso no lo voy a hacer. Y segundo, porque vamos a necesitar de todos, sin excepción. Aquí no hay nadie pequeño, todos representamos algo. Tenemos una experiencia, tenemos un valor. Primero, como seres humanos. Segundo, como agentes políticos. Tercero, como compañeros de movimiento. Entonces, yo espero que prevalezca la unidad y sobre todo lo que yo he venido diciendo también desde hace 10 meses, que hoy ya es aprobado por el Consejo Nacional de nuestro movimiento y de nuestro partido, es que debemos incluir a todos.